Y a bailar los perritos malvados, oye la dinastía Palacios, con Pajena, oye Chucky, oosa, oye Centavo, que andas haciendo por acá, los demás locos de la alianza, dinastía Palacios, que Andas Venlafanes, yo me voy pa' Tecana, malo, no me posa a bailar, yo me voy pa' el Tecana, malo, no me coje a bailar, Tequenama los domingos a bailar, con mi linda boliviana nos ponemos a bailar, con mi linda boliviana nos ponemos a gozar, formaremos la parranjada, formaremos la pachana, y también la bailaremos, y también la gozaremos. La Loba Yo me voy pa' Tequenama los domingos a bailar, yo me voy pa' Tequenama los domingos a bailar, con mi linda boliviana nos ponemos a bailar, con mi linda boliviana nos ponemos a gozar, formaremos la parranjada, formaremos la pachana, y también la bailaremos, y también la gozaremos. Y este es el sabor de Reggio Pumquero, y la excelencia de audio lunática, ahora, y esto pa' que lo goce suavecito. Reggio Pumquero, grepante sobre Lidico Pumquero, gigantesении de files. Reggio Pumquero, grepante, escucha que linda boliviana nos ponemos a bailar, con mi linda boliviana nos ponemos a bailar, con mi la verdadänse bluejack. Y sigo, bailo, vea, mira, ay, suave Habla siempre, buen amigo, por el tema de la cumbia Que nada, vamos a seguir adelante Y adelante con más melodías, más música para ti ¡Villa de Vela! ¡Esta es tu cumbia, nena! ¡Oye! ¡Agua! Un clásico de la cumbia colombiana En Monterrey, Nuevo León, México ¡Huepa! ¡Hey! ¡Rico! ¡Ah, yo quiero amanecer! ¿Dónde? En la casa de allá arriba ¡Ah, yo quiero amanecer! ¿Dónde? Con la gente de la INDEP ¡Ah, yo quiero amanecer! ¡De la independencia! ¡Porque comparece tanto!